Humildes, vengo de las profundidades de los containers, ¿vale? Aquí tengo los susodichos, ¿vale? Los bultos, las basuras, ¿vale? De comida, hay algunas comidas, otras no. A ver, una he rajado ya que hay cosas, son humildes. Estas no están rajadas. Aquí creo que hay pan, por el tacto, ¿vale? Humildes, no van broma, ¿vale? Esto yo no lo compro, ¿vale? Humildes, yo no compro los tickets, ¿vale? Yo no voy a comprar 200 tickets, ¿vale? Humildes, esto no está mañado, ¿vale? Mira el cruzán, ¿eh? Donde está el loco, mira, ¿eh? El cruzán, loco, autóctono, ¿vale? Acantonado, un sabor pepinísimo, ¿vale? Esto lo he hecho en broma, ¿vale? Humildes. Aquí tenemos pan, ¿vale? Pan y tickets, ¿vale? Mira, esto yo lo uso para el fuego, ¿vale? Humildes. Humildes, yo lo reciclo todo. Yo me entero la gente del pueblo que ha comprado, reviso los tiquetes y me entero lo que la gente ha comprado, ¿vale? Humildes. Esto me sirve para reanimar la llama, como los billetes, ¿vale? Y si no le metamos mantequilla, ¿vale? Humildes, y esto hace un fogonazo impresionante, ¿vale? Bueno, sigamos. Aquí tengo pan. Vale, Humildes. Vamos a bajar esta bolsa. Y tenemos, bueno, tenemos, tenemos magdalenas, magdalenas, pares de leche, pero es que no tenemos uno, Humildes. Que tenemos bastantes, ¿vale? Tenemos mini palmeritas, ¿vale? Las tenemos multiplicadas. Tenemos también, magdalenas, para dos semanas, ¿vale, Humildes? Y tenemos bastantes panes, de estos me gustan mucho, ¿vale? Los tenemos en moreno, los tenemos en rubios, ¿vale, Humildes? Tenemos los bizcochos de la abuela, ¿vale? Los bizcochos, tarta de la abuela, ¿vale, Humildes? Bizcochos de la abuela, por dos. ¿Me entiendes? Con unos quesitos de burios de Arias. Que pino el asunto, palmeras, por tres, va a Humildes. Esto por seis, va a Humildes. Mira los panes. Aparecen panes por aquí. Todos son blancos, son racistas, y solo hay dos morenos. Que pino el asunto, ¿vale?